Mi situación laboral es desempleada desde hace seis meses. Estoy desempleado hace tres años, intercalado. Me he apuntado a este programa por medio de la página del INAEM y creo que es interesante porque después de tantos años trabajando y quedarte en el paro, pues no sabes cómo actuar, cómo enviar currículums, en fin, para que te formen un poco con respecto a ello. Me he apuntado a este programa para reforzar y aprender todo sobre la búsqueda de trabajo, ya sea a nivel de internet y aprendiendo a hacer los currículos vitales. Este programa sirve para aumentar su empleabilidad. Eso significa que lo desarrollamos a través de aumentar las competencias personales y profesionales, comunicación, asertividad, trabajo en equipo, y cuando ya han recuperado la confianza en sí mismos de que son capaces de encontrar trabajo, entonces les contamos las herramientas de búsqueda de empleo. También intentamos que creen una red, un grupo, que entre ellos intercambien información, queden para contarse ofertas, ayudarse a los que saben más de informática con los que saben menos. El curso me ha parecido muy enriquecedor y más en mi situación, que como siempre había trabajado, es la primera vez que estoy en el paro, pues estaba muy desorientada, entonces yo creo que me ha servido de bastante y me ha dado ilusión para buscar trabajo. En el curso de empleabilidad de personas mayores de 45 años me motivó mucho porque para seguir en la búsqueda de empleo y a mejorar sobre todo cómo va a ser un currículum y cómo mostrarse ante una entrevista. Es muy importante mantener alta la motivación porque ya sabemos que cuesta, que no es sencillo, que puede durar más la búsqueda de lo que uno cree, entonces necesita mantener alto ese espíritu de que cree en sus posibilidades, lo puede conseguir y se va a mantener firme ante las dificultades que seguro se va a encontrar. Gracias. 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 Gracias.